Hoy Vicente, esta gira de la Dios que se da durante este 2012 incluye Estados Unidos, ¿cuántas presentaciones tienes idea más o menos? Son 25 conciertos en Estados Unidos, son entre España y Centro de Sudamérica son creo que 42 y querían otros 10 y los que tengo aquí que son de cajón, Texcoco, Aguascalientes, pero aquí son dos conciertos en cada palenque. O sea, sean 100 conciertos más. Yo creo que unos otros 50 conciertos aquí en México. Unos 120 conciertos que más o menos es lo que te resta. ¿Qué vas a hacer después? ¿Te estás puesto a pensar qué va a ser un sábado en la noche o un viernes en la noche en vez de estar en el Astrodome de Houston? Lo que tanto ha anhelado toda mi vida, disfrutar de mi mujer sin tener el temor de que no, vieja, pues no podemos, no puedo ir a ver a una maridad, no puedo ir a ver acá, no puedo ir a hacer nada porque yo tengo un compromiso. Nunca pudiste, ¿verdad? No. De tomarte una cubita con hielo. Nada, nada, nada. Yo, los cumpleaños, muy privadamente, me voy con mis hijos, mis nietos, mis hermanas, mis cuñados. ¿A San Antonio? Mi mujer, no, no, no. A un restaurante muy privado y ahí comemos y nos regresamos a la casa. O si no, nos vamos a pasar con los nietos de allá de San Antonio. Oye, que tampoco es vida eso, ¿no, Vicente? O sea, llevas 50 años sin poder vivir como te gustaría vivir y te has ganado el derecho de vivir como quieres vivir de vez en cuando. Bueno, quiero hacer esta aclaración, Gustavo. No es que yo no haya disfrutado porque me lo prohíbe el público. No, no, no. Al contrario, yo he querido respetar y vivir para el público, no vivir el público. Claro. Entonces, es para mí, si a alguien le duele retirarse de esto, es a mí, porque nunca me he ganado lo que gano ahorita. Nunca había tenido la voz como la tengo ahorita. Yo no era gente que tuviera graves. Los matices de los graves en una canción los tiene uno con legado. Ahora que puedo manejar la voz a me antojo, a media voz, agudos y graves, pues yo digo, quiero que me recuerde así el público. No quiero que me venga un día cuando ya no pueda echar un... Me fui muy lejos para ver si acaso me arrancaba de la sangre tu querer. ¡No más! ¡No más! ¡No más! Vicente, aguántame un segundito, hacemos una pausa comercial. ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias.